Que debe esperarse el envío del decreto correspondiente a la Asamblea Nacional dentro de ese lapso de ocho días para seguidamente decidir al respecto de sesión especial. Solo vencido este lapso de ocho días sin que la revisión se haya realizado, la Asamblea Nacional conocería de oficio el decreto. Sin embargo, la Sala Constitucional ha sostenido con reiteración que el plazo que debe seguirse es el del artículo 27 de la Ley Orgánica. Así lo estableció en sentencia número 7 del 11 de febrero de 2016 en estos términos. Cito. Debe indicarse que en lo que concierne al control político deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizará sin previa convocatoria dentro de las 48 horas de haberse hecho público el decreto. Artículo 27, párrafo primero de la Ley Orgánica sobre Estado de Excepción. Norma que, por notoriedad comunicacional, advierte esta Sala, no fue cumplida por la Asamblea Nacional. Circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho, etc. Ciertamente, prosigue la sentencia, el lapso máximo para su decisión es de ocho días, pero para que la Asamblea pueda pronunciarse con posterioridad a las 48 horas indicadas en el párrafo inicial del artículo 27, debe cumplirse con la realización de la sesión especial que además sólo puede tratar ese único objeto, etc. Fin de la cita. Este criterio se ratificó en la sentencia número 411 del 19 de mayo de 2016. Debe advertirse que ambas sentencias se refieren a la declaración del Estado de Excepción, no a la prórroga, pero los artículos 26 y 27 citados equiparan ambas situaciones desde el punto de vista del procedimiento y de los lapsos. Por tanto, la Asamblea Nacional debe efectuar hoy, 14 de julio, una sesión especial para considerar la solicitud de prórroga del Estado de Excepción que consta en la Gaceta Oficial y con los detalles que acabo de mencionar. En consecuencia, la Presidencia, en uso de sus facultades reglamentarias, convoca dicha sesión especial previo a someterlo a la aprobación de la Cámara. Se trata de los artículos 27, numeral 2, en concordancia con el artículo 58, que dice que la Asamblea Nacional podrá celebrar sesiones especiales cuando el cuerpo lo acuerde y en ella sólo se tratará el objeto de la convocatoria. En consideración de la Cámara, la celebración de la sesión especial a la que he hecho referencia para tratar el decreto de prórroga del Estado de Excepción enviado por el Presidente de la República al Tribunal Supremo de Justicia. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobado. En consecuencia, primero, se convoca la sesión especial para las 11 y 35 minutos. En segundo término, la presente sesión se suspende o se declara en receso hasta que concluyamos y resolvamos lo concerniente a la sesión especial. Rechel.